¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres? ¿Acaba muerta? Yo conozco a la gente del cartel de los Gabón. Están persidiéndome a mí y a mi familia. Algún día vas a regresar suplicándome perdón de rodillas. Y esa morra va a sufrir diez veces lo que yo sufrí, y de eso me encargo yo. ¿La Chabelita? ¡Esto es pura lana, papá! ¡Vamos ricos! Tú y yo no vamos a poder estar juntos nunca más. No, no, espérate, hombre. ¿Qué haces aquí, pinche vato? Pasaste por encima mío y eso no se hace. Usted y los del cartel de los Gabón siguen buscando a los Hidalgo. Porque yo sé, sé dónde están, papá. ¿Qué? ¿Qué hubo, mi piochas? Me imagino que con esto te diste cuenta quién es tu jefe. No, hombre, ya deja de estar haciendo estupideces y dedícate a lo que sabes hacer. Encuéntralos, Hidalgo. Quiero saber dónde fregados está Diego y mi Circe. Esa es tu única tarea, tu única responsabilidad, cabrón, ¿eh? Y si no lo consigues, ya me conoces. Te entierro vivo. ¿Estamos? ¿Tú sabes en dónde están los Hidalgo? ¿Están con Isabel? Usted me promete que me va a quitar del camino al Diego. Yo le digo dónde están. Pero eso sí, me van a dejar a la Chabela y a mis hijos fuera de toda su marranada. Mira, ¿sabes qué? A mí no me interesan los Hidalgo, no me interesa el tal Diego, no me interesa nada. Lo que quiero es que te regreses para acá, para la casa. Ah, pues eso sí, ahora que sí, que se amoló, papá. No me voy a regresar. Pero, mijo, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer por allá? ¿De qué vas a vivir? El dinero que me robaste no te va a alcanzar para siempre, se te va a terminar. Necesito que te regreses a la casa, por favor. Oiga, pues si no le interesa saber dónde están los Hidalgo, no tenemos nada que hablar. No me vayas a colgar. ¿Qué tanto puede saber el corona de nuestra falsa identidad? Pues es lo que hay que investigar, o sea, el cabrón sabe que el carro está en nombre de Emiliano Guevara. ¿Eh? Y aquí, pues, todos me conocen como Emiliano. Pues sí, pero tú pudiste haber inventado ese nombre, ¿no? Él no sabe de la tranza que hizo tu hermano, de los documentos, de nada. Él no puede usar eso en nuestra contra. Pues espero que tengas razón. Pero ponte a pensar, o sea, si va a la policía y dice lo que sospecha o lo que sabe, va a valer madres todo. Aquí Diego está muerto y en el caballo, Emiliano y Camila, pero se está buscando la tira. Ey, pues, pues voy a averiguar qué sabe y lo voy a tranquilizar ahí mientras pueda. ¿Sabes qué? Mejor te vas de una vez. Me pone de nervios que estés aquí. No vaya alguien a decirle a Josel. Y de una vez te advierto a decirse, te quitas esa idea de quitarme las chamacas. Eso no lo acordamos. Tía, pero yo no vi que nadie se quejara. Nadie quiere seguir pisoteada por el cartel. Tú me prometiste que Joselito no se iba a enterar. A ver, tía, yo no entiendo por qué le dices tanto miedo a José, ¿eh? Es un maldito lamebotas. Pues ahora ese lamebotas es el jefe del cartel, fíjate. Además, me puede cortar en cachitos si quiere. Mira, tía, cuando Joselito se entere de lo que estoy haciendo con las morras, no va a tener ni cartel ni dinero. Confía en mí. Listo, compita. Espérame, espérame. Pues, ese lo reparte, ¿no? Gracias, patrón. He hecho unos taquillos por ahí. Gracias. ¿Y esto? Pues, ¿qué parece? Le dije que le iba a traer una cama, ¿no? Ahí está. Diego, no debiste gastar. Y mucho menos ahora. Y yo le dije que usted merece una cama. Yo soy un hombre de palabra. Tatatán. Ahí la tiene, ¿eh? Gracias. ¿Sabes? En realidad me sorprende mucho ver en la clase de hombre que te has convertido. Trabajador, preocupado por tu familia. Y bueno, a pesar de todas las equivocaciones que he cometido, algo bueno debí haber hecho para que resultaras siendo un hombre así. No, usted no. No sé de tantos méritos. Si me convertí en este hombre, pues, fue gracias a la calle y a la pinche necesidad que tenía de salir adelante, ¿no? Pues, como me dejaron solo, no, había que buscarle. Bueno, con permiso, ahí le voy. A ver, Diego, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? ¿Hasta cuándo me vas a seguir reprochando lo mala madre que fui yo? Lo sé, lo sé, y me arrepiento. Pero no podemos seguir así. Tú todo el tiempo reprochándome las cosas, odiándome. Esa no es una manera de vivir para ninguno de los dos. Ahí sí tiene la razón. No podemos vivir así. Así es que le voy a dar un consejo. No se ponga muy cómoda en este colchón, porque muy pronto se va a ir de aquí y cada quien va a vivir su vida como le hemos venido haciendo. ¿Estamos? Unas cuantas que te tomes y adiós al hambre. Con todo eso que bailas y sin hambre vas a quemar el doble de grasa. Un marrano, Nuria. Hola, nene. Como que no hay tanta gente, ¿no? Oye, sí. Oigan, les quiero decir algo. Siento feo de que ya me voy. Las voy a extrañar mucho. Son bien independientes y mujeres bien fuertes y las admiro mucho, mucho. Les quería decir eso. Ay, tan bella. No, pero yo no quiero pensar en ese día. Ojalá cambies de opinión. Pues, sí. No voy a cambiar de opinión, pero, pues bueno, las quería agradecer. Gracias a ustedes soy otra mujer ahora. Y me encanta la mujer que soy ahora. Mira, nomás falta una pintadita, unos muebles. En cuanto me paguen un billete que me deben, nuevo de paquete. ¿Y cuándo te pagan para que ya lo hagamos? En eso estoy. Usted tranquilo. Vamos, Ricas, a dormir. Ya es tarde, mi mamá no quiere que te desveles. Es temprano, mija. Aquí déjalo. Yo al rato lo acuesto. ¿Qué? ¿Vas a contradecir a mamá? ¿No crees que es momento de irle bajando dos rayitas a esto de la grosería, mija? A ver, ¿sabes qué? No tengo que hacerte caso. Y tú bájale dos rayitas. Mi papá ya está aquí. Y hagas lo que hagas, lo vamos a querer a él, no a ti. ¡Amanda! No seas mala onda. Sí, lo acepto. Mi papá ha sido gacho con nosotros y se ha equivocado varias veces. Pero, pues, Diego, como dijo mi mamá, somos familia. Y tú nunca lo vas a hacer. Vámonos, ricas. ¡Amanda! Vámonos, ricas, a dormir. Mija, aquí déjalo. Yo la acuesto al rato. Véngase, riquitas. Deme un abrazo. Ándele. Me hizo usted mucha falta. Deme un beso. Véngase. No, ricas. Deme un beso. Ven acá. Cuando se fue usted, yo descubrí... Yo estoy ahorita con Diego y estoy feliz. Estoy en una relación, Porfirio. Tú y yo no vamos a poder estar juntos nunca más. ¿A cuánto la noche, papacito? Ey, déjalo en paz. Es mi amiga. Solamente te está molestando. Hola, Diana. Hola, Chucho. A ver, ábreme. Vas. ¿Entonces? ¿Listo? Sí, sí, súper listo. ¿Esa ropa se la robaste a tu papá o...? No, no, es mía. Bueno, es que no sabía qué ponerme porque nunca había salido, pero si quieres, me cambio. No manches. Estoy bromeando, Chucho, no pasa nada. Oye, Diana, ¿nos vamos o qué? Ay, sí, ya. ¿Listo para celebrar? Vámonos. Sí, ya, súbanse. ¿Te montaste todo esto? Así es. Felicidades, te quedó muy bien. ¿Quién es la chaparreta? Es la nueva reina del lugar. La promesa. ¿Puedo comenzar? Sí, claro. No, no, no. Le dieron una medicina especial. Tú sabes que se la llevaron porque tu papá le dio una madrina. El imbécil de Diego se metió con mi papá.